Unidad teórica 3. Teoría de la navegación. Ampliaremos conceptos sobre la esfera terrestre y daremos alguna noción más sobre líneas básicas de referencia. La corrección total será un tema muy importante a tratar y os enseñaremos otros métodos para obtener la corrección total, en este caso comparando el azimut verdadero y el azimut de aguja de la estrella polar, así como comparar las demoras de aguja con enfilaciones y oposiciones para obtener este mismo dato. También ampliaremos el concepto de rumbo. Si bien habíamos hablado de lo que era el rumbo verdadero y el rumbo de aguja, tendremos que tener en cuenta el efecto que producirá el viento y la corriente sobre la derrota de nuestra embarcación, generando abatimiento y deriva respectivamente, con lo cual los dos conceptos nuevos que introduciremos serán el rumbo de superficie y el rumbo efectivo. También ampliaremos conceptos sobre las publicaciones náuticas. Si en cursos anteriores habíamos comentado las que eran de carácter obligatorio para llevar a bordo, actualmente hablaremos de cómo corregirlas a través de unas publicaciones semanales que se llaman avisos a los navegantes. Tenéis que tener en cuenta que tanto las cartas como el resto de publicaciones son documentos vivos que van cambiando a lo largo del tiempo y precisan de correcciones. Comentamos por encima lo que era la hora reloj bitácora o hora legal. Aquí introduciremos otros sistemas de medición horaria, como son por ejemplo el tiempo universal, la hora civil y la hora oficial. En este último bloque me gustaría anunciaros y comentaros las ayudas electrónicas a la navegación de las que disponemos hoy en día para hacer nuestra navegación más segura y eficiente. Entre ellas, uso y manejo y entendimiento de lo que es un equipo de radar, de lo que es el sistema de posicionamiento global por satélite, el sistema de cartografía electrónica EGDIS, así como el sistema de identificación automática por transpondeo o ICE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!